en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 23 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 24 ordinaria queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Le comento que no se han recibido documentos para la cuenta en esta oportunidad. Perfecto. La palabra sobre la cuenta. Cri, 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 cri. Damos la palabra para asuntos varios. ¿Alguna palabra solicitada para asuntos varios? No hay palabra solicitada. Bueno, los vuelvo a saludar, las vuelvo a saludar y pasamos inmediatamente a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, recibir a la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, para conocer el trabajo que dicha cartera realiza especialmente con las personas adultas mayores. Para este efecto asiste la ministra y las asesoras del Gabinete Ministerial, Loreto Newman y Elvira Correa. Buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, presidenta. Hola, ministra. ¿Cómo estás? Bien, alentadita, como aquí están, ¿no? Como me enseñaron en el campo, a estar siempre alentada. Sobre todo cuando seas una persona mayor. Sí, sí. Ministra, un gusto tenerla. Yo sabía que esta inquietud nació desde la Comisión de Cultura, además, que ustedes estuvieron contando acerca, bueno, de un proyecto muy interesante. Y la idea era justamente que pudiera venir a contar acá en primera persona de qué se trata. Así que, un gusto tenerlos, tenerlas, y para usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. La saludo con mucho respeto y cariño. Afecto además, la felicito por estar presidiendo también la Comisión de Cultura. Y saludar a los diputados que concurren a esta sesión. Gracias por la invitación. Y la verdad que el propósito es compartir e intercambiar con todas y todos ustedes las iniciativas de nuestro ministerio. Entonces, no sé si, Elvira, o están compartiendo pantalla para el PowerPoint. Ahí está habilitado. Gracias. Gracias, presidente. Ahí sí. Ahí se ve perfecto. Muchas gracias, Elvira. Entonces, los temas que vamos a tocar los he organizado en tres temas. La Convención Interamericana, el trabajo propiamente del ministerio con personas mayores y cómo se desagrega ese trabajo. Y los desafíos que tenemos como ministerio, que va a ser muy interesante y muy, para nosotros también, muy formativo escuchar de la Comisión también sus opiniones respecto a esos desafíos. Bueno, Chile es miembro, como ustedes saben, ha estado miembro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del año 2015. Y la que, sobre el derecho a la cultura, establece que la persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística. Al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como a compartir su conocimiento y experiencias con otras generaciones. Esta convención, como ustedes también saben, fue ratificada por el Estado de Chile el año 2017. Por lo tanto, es ley de nuestra República. Contamos nosotros con múltiples iniciativas en que son incorporados los adultos mayores desde una doble dimensión. Uno como cultores o creadores, o sea, como protagonistas de la creación y de producción cultural y patrimonial, y también como público o beneficiario de los distintos servicios o bienes que ofrecemos como carteras. Nuestro ministerio, además, los incorpora en su Política Nacional de Cultura 2017-2022 como agentes sociales y reconoce el trabajo incipiente que existe en este ámbito. Bueno, veamos el tema de la participación de personas mayores en cifras. Nosotros tenemos dos instrumentos que, por lo demás, si quieren más detalle voy a presentar las generalidades, se encuentran publicados en la página web de nuestro ministerio. Entonces, a ver, la encuesta nacional de patrimonio cultural 2017, desde el punto de vista cuantitativo, arroja que al revisar la participación cultural, por edad se puede observar que los jóvenes entre 15 y 29 años participan en mayor proporción que la mayoría de los otros rangos etarios. Lo opuesto ocurre en el caso de las personas de la tercera edad, quienes participan en menor proporción en todas las actividades analizadas, con excepción de la ópera. El estudio sobre la participación cultural de los adultos mayores en Chile, que está en observatorio.cultura.gob.cl, identifica rasgos distintivos, barreras y las especificidades territoriales donde sus prácticas culturales se insertan, con el fin de generar información para políticas públicas y mejorar, desde luego, su calidad de vida. Ahí tienen ustedes un gráfico, justamente, de la encuesta de la participación cultural, donde pueden observar, justamente, la participación de mayores de 60 años en distintas actividades artísticas. Como si ustedes se fijan ahí, la verdad que es baja, en general, la proporción en todas las actividades, en una más que otra, por ejemplo, es más alta en el tema de las artesanías, en música, cine, y el caso del cine también, muchas veces, es un cine que va acompañado, que es un cine, es una actividad acompañada. Y, bueno, también, ahí hay otra información de la participación en las actividades. Ustedes van a ver cómo va aumentando, llegando hasta la danza, sobre todo el espectáculo de la danza, que sabemos también que es muy popular, folclor, ballet u otro, seguida, algún recital, concierto, espectáculo de música, en vivo, y también al cine. Ahora, es importante este tema, porque, mito de la pandemia, sabemos que el confinamiento de todos, pero particularmente de los mayores, las personas mayores, ha sido muy duro. Entonces, todas estas actividades de recreación, de sanidad mental, de recreación, han tenido que trasladarlas a pantallas digitales. Pero, como lo vamos a ver más adelante, no todos tienen acceso a esa programación. Así que, pero, por lo menos, esas estadísticas son bastante interesantes y nos ayudan también a orientar nuestras políticas. Y en este estudio, sobre la participación cultural, ahí, inmediatamente saltan recomendaciones de política pública, entre las cuales se destaca reconocerlo, incorporarlo, la visión de cultura de las personas mayores, a políticas públicas. Y además, por eso es importante que, a mayor información, mejores políticas públicas, de la importancia de hacer estos estudios. En este caso, lo hicimos junto con el Centro UC de Estudios de la VG y Envejecimiento, del cual ustedes seguramente también conocen otros estudios. Ahora, también considerarlos como personas mayores, como agentes portadores de cultura. Especialmente en todo el ámbito del patrimonio inmaterial, son portadores de un enorme conocimiento, de mucha información, de mucha sabiduría, que además algunos de ellos lo expresan en algunas actividades, como el caso de la artesanía. Bueno, lo otro también es promover iniciativas intersectoriales que fomenten la integración de las personas mayores al mundo de la cultura. Vamos a ver más adelante algunas actividades que hemos realizado tomando en cuenta estas recomendaciones. El barrio, hemos también recogido que el barrio es un entorno privilegiado para el desarrollo de la cultura en la VG. Y cuando hablamos de barrio, también estamos hablando básicamente de centros culturales, de agrupaciones de tercera edad. Que acompañado, el acompañamiento al estar en grupo activa más participación. Es un mayor estímulo que estar en solitario. Y también propiciar espacios para personas mayores y espacios también intergeneracionales. A ver, alguna estadística respecto a los fondos de cultura de nuestro ministerio. En los últimos cuatro años, solo un 3,2% de las postulaciones, o sea, aquellos que han postulado solamente, que han presentado iniciativas. Los fondos de cultura están a cargo de personas mayores de 65 años. Y solo un 2,6% de los proyectos de este periodo han sido adjudicados a este grupo. O sea, se han ganado el proyecto. Son más o menos 257 proyectos por más de 1.800 millones de pesos. Ojalá fuese más, la verdad. Pero vamos a ver más adelante algunas iniciativas en esta dirección. Y un 64,5% de los encargados de los proyectos adjudicados es de sexo masculino y un 34,6% femenino. Aquí también hay que tener en cuenta que aquí hay una brecha a internet. Porque las postulaciones hoy día son por la vía digital. De manera que ahí también hay una barrera, hay una brecha. Desafíos que tenemos en dos aspectos. Lo primero, mejorar el acceso a la participación en las actividades culturales y patrimoniales. Y después, potenciar iniciativas que apunten un cambio. Ahí tienes dos fotografías y quiero destacarlas. En el primer caso, ella es Dominga Nekulman, que es Tesoro Humano Vivo, que ella es artesana de la Maraucanía. Y en la fotografía a la derecha es de Isabel Pacarati, Tepano, que es Tesoro Humano Vivo, Rapanui, y que está ahí practicando el juego del Kai Kai. Es un juego de cuerdas que seguramente nosotros también hemos jugado alguna vez en nuestra infancia. Después, el tema es cómo mejorar la participación y el acceso a la cultura. Bueno, reducir las barreras de acceso, eso creo que es crucial, tanto económica, de la movilidad física, tecnológica, ya mencioné el tema de internet, educación y tiempo, ¿no? Distintos programas que hemos nosotros impulsado. Visitas artísticas del FONDAR, el FONDAR que es el fondo de apoyo a la actividad artística que se compromete, los adjudicados, a hacer talleres o algunas actividades en centros, en establecimientos donde, entre otros, el Senama, hogares del Senama y comunas rurales. Es un público, desde este punto de vista, es un público que es favorecido por alguno de los programas, de los proyectos adjudicados a FONDAR. Luego, los diálogos-movimientos. Este es un plan nacional de lectura que se realiza en centros culturales. ¿Y en qué consiste? Que un escritor, ¿cierto?, excelente, de alguna obra, prosa, poesía, entrega, distribuye su obra en un centro cultural, pero después conversa con los asistentes a este taller, por así decirlo. Se produce el contacto directo de un escritor o escritora con adultos mayores, cosa que también incentiva, dinamiza y potencia mucho más la experiencia de la lectura. Después también, el acceso gratuito a actividades de mediación en museos nacionales, regionales y especializados. Son 27 los museos que dependen del Servicio Nacional del Patrimonio del Ministerio. El acceso gratuito se estableció durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Desde luego, eso se ha mantenido. Y cuando hablamos de actividades de mediación, es agregarle alguna actividad dentro del museo para adultos mayores, o visitas especiales para ello, o actividades dentro de las salas de extensión. Que no solamente sea la visita, un recorrido por las salas de exhibición, sino que hay un valor agregado. En las bibliotecas también se están realizando muchas actividades con el segmento de adultos mayores, capas talleres, clubes de lectura, tenemos maletas viajeras, alfabetización digital a través de biblioredes, enseñarles a los adultos mayores, a las personas mayores, cómo usar la tecnología digital, porque ahí hay vacíos que tienen efectos también en la participación que puedan tener hoy día en las crecientes plataformas digitales. Y también tenemos audiocuentos que se envían por WhatsApp. Y después, algo mencioné antes, el trabajo territorial que se realiza con el programa Red Cultura, que se implementa a través de las municipalidades, que básicamente son actividades con organizaciones culturales comunitarias o de barrio, básicamente. El otro tema es cómo mejorar el acceso y la participación. Bueno, tenemos plataformas virtuales del Ministerio, Elige Cultura, que seguramente ustedes conocen, que tenemos ya una sección especial para personas mayores, lo voy a indicar más adelante, Onda Media, que son películas, son más de mil títulos, que se dice que es la vitrina del cine chileno o el Netflix de Chile, que tiene una altísima concurrencia. La Biblioteca Pública Digital, audiolibros que lo mencioné, Patrimonio Virtual, recorridos virtuales de nuestros museos y también de sitios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Y la Memoria Chilena, otro sitio que tiene miles de títulos de colecciones de libros, de documentos. Aquí quiero aprovechar de mostrar, identificar a las personas que están ahí. Selena Rodríguez, ella es diseñadora en artesanía textil. Carmen Luisa Letelier, Premio Nacional de Música. La señora Marta Arcoque, exdirectora de la Dirección de Biblioteca Archivos y Museo, actualmente al Servicio del Patrimonio, una mujer filósofa, dirigente política, en fin. Lucy Briceño, cantante porteña, tesoro humano vivo. Ahora, no obstante, esta plataforma de acceso, una de las mayores dificultades que hemos evidenciado es la difusión de nuestras plataformas y los programas entre las personas mayores, por lo que en octubre, como ya lo estaba preanunciando, lanzamos un especial en el IGE Cultura, que busca visibilizar en este público la oferta programática existente que se llama Cultura Mayor. Ahora, algunos datos de contexto a propósito del tema del acceso a las tecnologías digitales. A lo mejor ustedes los conocen, pero para nosotros tenemos que tenerlos muy enfrente. En Chile, solo el 31,5% de las personas mayores utiliza Internet. Estos son datos del Ministerio de Desarrollo Social del año 2017. Ahora, de los usuarios de Internet mayores, el 79% declara hacerlo al menos una vez al día. Estos son datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, también del año 2017. Además, se han observado diferencias en el acceso a Internet de acuerdo con la composición del hogar, disminuyendo cuando está compuesto solo por personas mayores de 65 años. Como decíamos recién, también necesitan apoyo, necesitan auxilio muchas veces de menores, de hijos, nietos, en fin, que las introduzcan y les den mayor seguridad para poder ingresar y moverse en las plataformas digitales. Ahora, la principal actividad que realizan las personas de 66 años o más a través de Internet es informarse, un 15,7%, que es lo mismo para el rango entre los 55 y los 64 años, 17,5. El menor porcentaje son quienes hacen un uso integral de Internet con un 3,2% en las personas de 66 años o más y un 6,3% en aquellos entre 55 y 64 años. Son datos, de nuevo, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Yo pienso, estimada Presidenta, y a través suyo, a las y los diputados que concurren, que aquí hay una brecha tremendamente importante, delicada, porque esto está limitando el acceso a la cultura y a todas estas otras ofertas que se están haciendo a través de plataformas digitales, tanto en nuestro país como en el río, y también de información y también de comunicación. Yo creo que ahí hay un trabajo que está pendiente. Por una parte, yo diría la capacitación del adulto mayor, de las personas mayores a familiarizarse, a usarle, a perderle el miedo, y por otra parte también de la oferta que hace el Estado en cuanto a evitar el aislamiento, que haya conectividad también entre las localidades de nuestro país, y que se lleguen con la oferta a todos los rincones de nuestro país, por lo tanto, que no hayan personas discriminadas por esta condición. Así que mejorar el acceso y la participación. Ahora, hay algunos desafíos que lo hemos abordado con otras instituciones que pongo ahí en la lista. Por ejemplo, con el Centro Cultural Gabriela Mistral, funciones gratuitas. Estas son iniciativas que se establecen por convenio, que son instituciones que reciben aportes de nuestro ministerio, o sea que son obligación de cumplirlas. El caso de la Fundación de las Orquestas Juveniles e Infantiles, también que deben presentar, hacer presentes en 14 establecimientos de larga estadía para adultos mayores en todo el país. El Centro Cultural Palacio La Moneda, tiene un club de lectura. La Fundación Teatro Amil, también tiene un programa al teatro. El Museo Precolombino, que es un museo privado. Tiene también gratuidad en la entrada a adultos mayores. Y la Fundación Violeta Parra, que también hace visitas, se llaman visitas musicales, porque son digitales. Ahora, para enfrentar la baja participación, no solo es necesario disminuir algunas brechas de acceso, como por ejemplo, dando la gratuidad, si es mencionada, a los museos públicos, o con tarifas preferenciales, como algunas organizaciones colaboradoras. Yo creo que también es fundamental que las personas mayores se involucren con sus propios espacios. Entonces, aquí tenemos nosotros el Plan Nacional de Públicos, que es una unidad que es creada y que desarrolla nuestro ministerio, que tiene por objetivo trabajar con personas mayores, evaluar si la oferta de programación responde o no a sus preferencias, valores, idiosincrasia. Y así, también reducir barrera. Por ejemplo, el éxito de la Sala Más 60, que es de la Biblioteca de Santiago, que radica en que las personas mayores que visitaban la biblioteca desde un comienzo, se involucraron en el proceso de construcción de la biblioteca. O sea, no solamente en el acervo bibliográfico, los libros, qué títulos, sino que fueran libros atractivos. También intervinieron en la definición respecto al mobiliario de la biblioteca, los colores de la biblioteca. En fin, creemos que eso es muy importante tenerlo presente, involucrarlo, considerarlo, sus gustos, sus preferencias, donde se sientan cómodos. Luego, también, tenemos homenaje y reconocimiento para visibilizar el aporte de las personas mayores a la cultura nacional. En el caso de la Orden al Mérito Artístico-Cultural, Pablo Neruda, que se le entregó hace pocos días atrás, pero en forma póstuma a Silva Zublet, pero también se le entregó a Carmen Barro, y eso justamente corresponde a una ceremonia que hicimos en el Centro Cultural de la Vintana, en homenaje a Carmen Barro. Tenemos los premios nacionales, distintas artes plásticas, artes de las representaciones, audiovisuales, literatura, artes musicales, que no es condición, ¿no?, que sean personas mayores, pero por supuesto que hay un reconocimiento a la trayectoria de ellos. Están también los premios Presidente de la República, de la música y de las artes escénicas, que también es trayectoria, al igual que el premio a la cultura tradicional de Marugolo Yola, que justamente se da a entregar dentro de muy poco. Otras iniciativas para cambiar la mirada hacia las personas mayores. Quiero primero presentar la fotografía. A la izquierda, la foto vertical, corresponde a Basilia Escalante, ella es una matriarca, Coya. A la derecha está Isabel Pacarati, ella la mencioné recién, y también está Alejandro González, que recién falleció, desgraciadamente, de Arica, lo llamaban el sabio de Toconao, un portador de mucho, mucho patrimonio inmaterial. Ahora, reconocimiento también que el Estado entrega comunidades, grupos o personas destacadas por sus pares y por sus aportes al cultivo, elementos del inventario del patrimonio cultural. Y de nuevo, siempre el objetivo es contribuir a la valoración de estos cultores y posicionarlo como transmisores de valores, conocimientos, en fin, de cultura. Y entre el año 9 y 18 se han entregado 53 reconocimientos, ahí está la cifra, en cultores individuales y colectivos. Ahora, pero las personas mayores, además de ser portadores de conocimiento y de experiencia, también son creadores y son protagonistas. Un ejemplo de esto es el concurso literario Confieso que he vivido, donde el año 2020 se recibieron 1.344 relatos realizados por Senama en el contexto del Plan Nacional de la Cultura. Otra iniciativa también para cambiar la mirada hacia las personas mayores es el proyecto Manos de la Memoria. Este es un hermosísimo proyecto, yo lo valoro, lo quiero mucho y lo he visto además en terreno, en que se producen encuentros intergeneracionales entre niños y personas mayores que portan alguna tradición, algún conocimiento y, bueno, los ayuda a poner en valor también a eso que tienen y también que sean reconocidos, admirados, respetados, sobre todo por menores. Los ejecutamos a través de los centros de creación, los CREA, que hay uno en cada región en nuestro país, en los últimos años, me ha tocado inaugurar cuatro de estos centros, en Castro, La Ligua, Vallenar, y el último en... que me soplen, mis amigas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se trata? Estos centros de creación son espacios dirigidos para recibir niños, niñas y jóvenes entre 7 y 17 años. Son verdaderos laboratorios donde los niños, en virtud de escuchas que se hacen, expresan qué es lo que quisieron hacer en las áreas de arte, ciencia, tecnología y también medio ambiente o sostenibilidad. son de verdad talleres, pero maravillosos, o sea, son unas joyas para que los niños desarrollen su curiosidad, su imaginación y puedan crear, inventar proyectos individuales o también trabajar en equipo, trabajando en grupo, que también es muy importante comenzar a formularlos desde temprana edad y donde ahí entonces van personas, adultos mayores y practican algunas de sus conocimientos. Me tocó a mí, por ejemplo, conocer en Castro artesana en lana, también haciendo, fabricando alfombras con los niños, con las niñas, entonces transmitiéndoles ese conocimiento que ellos también lo practiquen y también creando ahí diálogos entre ellos y también reconocimiento del valor que tienen y seguramente, posiblemente, puede ser también una oportunidad para generar nuevas ocupaciones, oficios, ingresos en los jóvenes. Otra iniciativa para cambiar esta mirada hacia las personas mayores mencioné el concurso literario y también tenemos una campaña de visibilización de las mujeres creadoras mayores de 60 que está en la plataforma de contenido en Elige Cultura que recién les mencionaba, que voy a mostrarles un ratito más un video de una de ellas que es Carmen Luisa Letelier que está en la fotografía y también hemos apoyado en el caso por ejemplo de la película de gente topo de Maite Alverdi que tuvo un apoyo del fondo nuestro y recursos para su campaña promocional tanto en la entrega de los Óscares en Los Ángeles y también ahora recientemente en el concurso de Poya donde obtuvo justamente el premio al mejor documental en este certamen en España cosa que también nos alegra mucho es bien interesante yo estuve conversando con Maite Alverdi y me decía que la importancia que tuvo esta película para visibilizar la condición de los adultos mayores y lo que ella me decía era algo muy interesante me decía mira mejor si esta película o sea esta película han sido los adultos mayores que han acarreado a los niños a sus nietos que si no fuera por esta película quizás no conocerían nunca como el caso la temática de esta película en este centro de adultos mayores así que estamos además muy contentas por Maite por haber recibido esto porque creo que es un reconocimiento y es un documental verdaderamente maravilloso pero que ha colocado también el tema de las personas mayores en el centro también de nuestra atención entonces quiero invitarlos ahora a ver esta cápsula de Carmen Luisa Retelier dentro de la línea de programación de cultura mayor música los alemanes dicen que es el lenguaje del alma es adentrarse en el alma de la humanidad de todos los tiempos poder subirse a un escenario a cantar es una experiencia absolutamente maravillosa porque tú vas a entregar algo que para ti es maravilloso y es precioso bueno a mí me ha tocado como intérprete musical justamente tener que reinterpretar el pensamiento y la obra de personas que obviamente que no están tengo que ponerme en su lugar tengo que ponerme en su época tengo que ponerme en su tratar de penetrar en su pensamiento y de ahí interpretar su idea musical que si yo no la hago si yo no la canto la idea musical que es escrita en el papel y no existe el intérprete tiene esa esa responsabilidad mi papá era compositor también mi papá tenía otra profesión era ingeniero agrónomo pero también era compositor mi mamá era cantante y yo no quería ser cantante ni quería hacer música yo era profesora de castellano profesora de estado pero yo hablaba muy mal entonces por mejorar la voz entré en el conservatorio con la profesora que le hacía clase a mi mamá doña Lila Cerda y al año de estar con ella canté canté en un concurso llegué a cantar con una orquesta sinfónica y dije no castellano chao yo quiero cantar y no paré nunca me voy a cantar yo siempre por ser hija de compositor y hermana de compositor yo siempre canté música chilena siempre todos mis conciertos todas mis giras iba a donde iba a Europa a Argentina a Perú a Venezuela siempre llevaba un programa de música chilena porque consideraba que era muy buena en primer lugar y en segundo lugar un deber de un chileno dar a conocer la música chilena Hicimos con Elvira Zavi grabamos discos hicimos en los años 70 grabamos varios discos hicimos varias cosas y en el año 80 llegó a Chile una norteamericana que vivía en Argentina muy amiga mía que era clarinetista que era Balin Georges y ella fundó en Asamble Bartok que éramos 5 personas como te digo y que nos dedicamos nada más que a difundir la música chilena tuvimos 35 años juntos hicimos más de 30 giras en Europa en Estados Unidos en China fuimos a todo el mundo llevando música chilena éramos 5 personas que no teníamos nada que ver una con otra y sin embargo todas nuestras diferencias personales se fundían y se acababan en la música mujeres seres valientes valientes valiosos creo que está bien que las mujeres de la vez por todas dejen de ser tan dominadas y tan maltratadas mujeres que son jefas de su hogar son una mayoría en Chile y mujeres valientes mujeres muy empeñosas que sacan adelante a sus hijos yo la Violeta la conocí mucho incluso trabajé con ella un año entero iba a su casa me enseñaba a cantar todavía me acuerdo me enseñó a cantar con la guitarra puesta me decía aprendete esta canción carnalcista me decía porque a mí se me olvida porque ella no sabía escribir música entonces se me olvidaba entonces es un tesoro lo de la Violeta es un tesoro inapreciable uno de los grandes tesoros que tiene Chile ¿qué me ha mencionado últimamente? el nacimiento de los nietos de un nieto su cumpleaños un abrazo de una nieta las ayudas de los hijos el reconocimiento de los alumnos a ver yo jubilé el año pasado de la Universidad de Chile voy a estar un poco cansada por 40 años pero estoy metida mira estoy con el Museo de la Greta Parra estoy con la Fundación Cámara Musique organizando conciertos ahora estoy tratando de hacer un centro cultural allá en Apuleo mira he hecho tantas cosas pero me faltan tantas por hacer quedan miles de cosas en los tinteros miles de cosas de todo tipo la cultura es la suma de todo lo que de todo lo que nos rodea de todo lo que nos precede y probablemente de todo lo que nosotros pudiéramos crear bien este este es un video está en Elige Cultura en nuestra página y hoy día también salió un segundo video de Mujeres Creadoras de Lucy Briceño que recién mencioné como cantante porteña muy reconocida la idea de nuevo son testimonios de lo que ha sido la vida y la presencia la vigencia que tienen todavía son personas que están aportando a la vida y son bueno un testimonio valioso su experiencia y que y que la persona que que conozcamos bien su trayectoria el aporte que han hecho a la cultura en nuestro país a la formación de audiencia a la gente joven a a crear en fin tantos tantos otros espacios y oportunidades de de ser mejores personas que al final lo que hace la cultura en esa fotografía quiero destacar a Alicia Vega que es profesora y promotora de la apreciación del cine en niño Lorenzo Ayepán el hombre pájaro del lago Budi son tesoros humanos vivos también Carmen Barros ya la mencioné y Federico Paté Tucci que también que es músico Rapanui que recién falleció y tesoros humanos vivos eso señora presidenta lo que quería presentar por ahora pero mi interés era solamente compartirlo y también recibir sugerencias opiniones cómo podemos nosotros a través de esta cartera mejorar ampliar lo que estamos haciendo que verdaderamente contribuya a destacar el rol de los adultos mayores y acompañarlos sobre todo con las expectativas de vida que hay hoy día que todavía son personas vivas vigentes entiendo que el 20% de nuestro país poblaciones son personas mayores eso es mucho y para allá vamos también entonces eso era compartir con ustedes estas experiencias estas iniciativas que están en curso pero totalmente permeables en este momento a recibir también de parte de ustedes ideas otras iniciativas profundizar algunos algunos proyectos y acciones para de verdad asegurar en lo posible contribuir a una mejor calidad de vida de nuestras personas mayores en distintas condiciones especialmente aquellos que tienen más limitaciones socioeconómicas y que están en lugares también de aislamiento geográfico además del aislamiento social muchísimas gracias Carolina por esta oportunidad muchas gracias muchas gracias hay reverberancia muchas gracias ministra por su completa exposición muy emotivo el video final y voy a dar la palabra y después de la palabra de los colegas o las colegas yo voy a hacer algunas consultitas se ofrece la palabra sí diputada Mix gracias presidenta saludar a la ministra de quienes le acompañan pensando en los adultos mayores las personas mayores que han contribuido a nuestro país y sobre todo con la necesidad de rescatar nuestra cultura quería preguntarle a la ministra presidenta a través suyo respecto del premio Margot Loyola y sobre la posibilidad de contar con Osvaldo Cádiz un tremendo cultor de nuestra cultura tradicional un premio que está bastante de capa caída un premio que fomentaba justamente la cultura tradicional estamos hablando del premio Margot Loyola que dicho sea de paso hace un mes también estuvo de aniversario de natalicio y conozco de cerca el trabajo que ellos realizaron como pareja y hoy día Osvaldo Cádiz también como como profesor como cultor porque lo planteo porque a mí me preocupa que teniendo esta posibilidad de contar con con este tipo de artistas de creadores finalmente quedan bastante a la deriva hablando además de una persona mayor entonces quiero saber presidenta a través suyo preguntarle a la ministra cómo están ustedes trabajando este premio cómo estamos fomentando la cultura tradicional y cómo se está trabajando con esta con este con toda esta obra que se ha realizado desde y hoy día la mantiene viva y vigente Osvaldo Cádiz eso muchas gracias muchas gracias diputada no sé si hay otras preguntas para hacerlas todas y la ministra las contesta juntas o le damos la no no hay más palabras solicitadas por el momento ministra tiene usted la palabra bueno muchas gracias presidenta por su intermedio responder a la inquietud de la diputada la semana pasada me reuní con Osvaldo Cádiz justamente estuvimos revisando todo el tema del tema del premio Margolo Yola y también otras iniciativas así que estamos en contacto con él el premio se mantiene he tratado de incluso darle una ampliación una amplitud más hacia todo hacia América Latina así que estamos en permanente contacto con el comunismo la semana pasada y bueno nosotros valoramos tremendamente también la obra de Margolo Yola de hecho el premio se instituyó desde el ministerio pero la idea es perseverar en él y mantenerlo y poner siempre mantener en valor la figura de Margolo Yola y también de él estuvimos también hablando de la posibilidad de un museo en la casa de Margolo Yola porque me explicaba Osvaldo y lo entiendo que hay mucha documentación hay muchos textos patituras cartas en fin documentos personales que él también cree que es necesario poner en valor así que también hablamos de la posibilidad de transformar la casa de Margolo Yola en un museo así que esa es por ahora la respuesta no sé si Anita quisiera de mi gabinete aportar algo más respecto a eso no veo Anita pero esa esa es la información actualizada pero la verdad como le digo insisto que desde luego y creo que nadie puede conocer el valor de ella ponerle un valor y estamos en conversaciones permanentes con Osvaldo perfecto muchas gracias ministra no sé si hay alguna otra palabra solicitada no veo ninguna yo quiero hacer algún comentario presidente ah presidenta Elvira yo quiero agregar a lo que acaba de comentar la ministra y que el servicio nacional del patrimonio se comprometió con Don Osvaldo Cádiz a hacer una propuesta durante el mes de octubre entonces solamente acotar eso perfecto muchas gracias Elvira sí por supuesto diputada gracias presidenta yo lo planteo porque efectivamente estuvo bastante abandonado este tema y lo planteo más bien como una preocupación y me alegra mucho que lo hayan retomado porque nos parece de una injusticia tremenda que por tanto tiempo no se haya considerado el gran aporte que se puede dar de hecho habían bajado los premios no se le había dado la importancia a la entrega de hecho recuerdo que la primera vez que se entregó el premio fue en la moneda después ya se empezó a salir de la moneda a sacar de la moneda para entregar a los distintos cultores entonces me parece muy bueno que se haya tomado en consideración y ojalá no se le vuelva a abandonar muchas gracias muchas gracias diputada yo quiero hacer un comentario no veo palabras solicitadas pero igual abrimos la conversación que con respecto al 3% de 3,2% de postulaciones a los fondos de cultura y al 2,6% adjudicados y también había un desglose ahí ministra del 65% de los adjudicados que eran hombres y 35% de mujeres yo creo que sería muy importante porque he tenido la oportunidad desde el teatro de trabajar harto con personas adultas mayores con organizaciones en fin y por ejemplo en los fondos nacional de desarrollo regional muchas veces no sabían que podían postular por ejemplo aparte de seguridad y de deporte bueno ahora se incorporó medio ambiente pero que podían dentro del espacio del fondo de la cultura del porcentaje de la cultura por ejemplo hacer talleres de distinta índole o se marcaban dentro de repente de solamente un taller determinado y podían también hacer muestras de teatro en sus espacios pero cuál era la gran traba que existía era lo engorroso de la explicación de los fondos que era que debería ser un lenguaje simple 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 si uno no dice que sea simplón un lenguaje de fácil entendimiento ojo para todos y todas si no tiene que ver esto con un grupo etario en ningún caso sino que de repente hay temas tan técnicos que hacen que las personas un poquito un poquitito se desmotiven y también por lo mismo a veces faltan documentos o temas técnicos que terminar y lo otro que cuando se hacen capacitaciones para estas postulaciones a los proyectos generalmente se hacen en horarios que son de difícil acceso por trabajo por labores por responsabilidades entonces en más de alguna ocasión planteé eso la posibilidad de llegar a los barrios en horarios que fuera cómodos para ellos que la explicación o que hubiera una modificación en los temas técnicos a trabajar y que se hiciera en un lenguaje absolutamente simple 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 yo creo que tiene que ver con eso y también con la difusión y justamente la claridad que yo creo que es muy importante a veces los fondos se abren y se abren en tiempos muy acotados y para desarrollar un proyecto obviamente se requiere un tiempo y un proceso y un y levantar fundamentos que vayan acorde obviamente al objetivo que quieren cumplir ellos y eso por un lado dejarlo como inquietud ministra para poner acento porque es muy importante es muy 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 relevante creo el lenguaje fácil acceso simple y lo otro que con respecto a la baja participación en la ópera claramente debe ser un tema yo creo no es nada del otro mundo lo que voy a decir pero uno ve por qué está tan abajo en la participación es por el acceso económico uno porque porque entendemos que que puede ser obviamente más más difícil por un tema netamente económico o también a veces puede ser que no siendo este el factor se se marcan de repente y por un tema netamente como de costumbre y de cultura nuestra que la ópera es como para una elite para un sector que tiene cierto conocimiento cierto comillas educación o instrucción y no es así porque si hay algo que es profundamente democrático es justamente las artes todas las manifestaciones artísticas son profundamente democráticos y donde tú tienes que poner tu corazón tu alma a disposición de recibir música danza pinturas colores movimientos en fin y dejar tu corazón expandir nada más no se necesita tener ningún conocimiento pero también generalmente sucede eso y por falta de información de comunicar los objetivos es tan claro cuando dijo cuando dijo en el video la perdón se me olvidó el nombre disculpen 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 tuvo un lapso pero cuando dice la cultura es la suma de todo lo que nos rodea eso es eso es así es la suma de todo lo que nos rodea yo creo que cultura arte también es la suma de todo lo que nos rodea yo creo que esa palabra es muy clave eso era lo que quería comentar y como hacerlo como solicitud de poner hincapié en los fondos en la bajada que se le haga para que las postulaciones sean de fácil de fácil entendimiento entendimiento insisto y poner el punto no tiene que ver con una edad determinada es porque de repente son muy complejos y la ansiedad también de cubrir una parte económica para poder desarrollar un proyecto a veces también el estrés el poco tiempo genera ansiedad y hace que uno de repente cometa errores producto nada más que de eso sí diputada Amar buenas tardes ministra acá la diputada Amar por su intermedio presidenta yo quería solamente hacer algunos comentarios con respecto a lo que estaba planteando la ministra aquí señala algo sumamente relevante que es lo que tiene que ver con el barrio y yo creo que esa es una parte fundamental cuando estamos hablando especialmente los adultos mayores estos tiempos de pandemia la verdad es que ellos se vieron muy en solitario tal como decía la ministra por toda la brecha digital que existía yo tuve la oportunidad de conversar con muchos adultos mayores con llamadas telefónicas y la verdad es que había una gran depresión porque son muchos de poder interactuar con sus pares y esto no lo permitió y aquí la verdad es que no conocí y debo reconocerlo ministra todos los programas que ustedes tenían desde el punto de vista cultural que me parece sumamente atractivo y que ojalá muchos más adultos mayores pudieran tener acceso a los diversos programas que ustedes realizan porque tal como veíamos la baja participación con respecto al acceso a los proyectos por parte de los adultos mayores ojalá este porcentaje lo pudiéramos aumentar y hacia allá iba porque cuando usted mencionaba lo que era de barrio yo trabajé en un municipio durante muchos años directora de desarrollo comunitario yo creo que es fundamental poder tener estas alianzas estratégicas con las municipalidades de nuestro país porque es justamente ahí donde confluyen mucho los clubes de adultos mayores de las distintas comunas y también los adultos mayores que por una u otra circunstancia llegan a los municipios y yo creo que ahí es relevante poder generar una alianza estratégica con los municipios con los municipios respectivos para que se puedan hacer las bajadas justamente a nivel territorial y se pueda también acceder a estos procesos de capacitación que son fundamentales comparto con la diputada Marzán porque una de las cosas que plantean los adultos mayores es que los formularios a veces se hacen bastante engorrosos que para nosotros pueden ser muy simples pero ellos que no están acostumbrados a hacer proyectos a pesar de que ha ido en aumento pero se les hace más difícil el acceso y más aún con las brechas digitales porque tienen que presentarlo a través de formularios no cuentan con internet se lo hacen los nietos entonces la verdad es que yo creo que poder generar estas alianzas yo creo que facilitaría más aún estos procesos para tener acceso a algo tan relevante y fundamental como son los programas que ustedes están manejando a través del Ministerio de Cultura eso presidenta por su intermedio a la ministra muchas gracias diputada alguna otra palabra solicitada perdón al parecer no hay más palabras solicitadas no me queda una inquietud que la verdad la tengo hace muchísimos meses me encantaría ver la posibilidad no sé qué piensa la comisión de poder invitar a la directora Maite Alverdi y al protagonista de la película el agente topo para que cuenten su experiencia él tiene una historia que uno ha ido conociendo en instantes que es muy conmovedora es muy esperanzadora y es en el fondo como por los caminos de la vida que puedes que puedes sortear inesperadamente y cómo te cambia cómo te puede ir cambiando y cómo nosotros y cómo las personas en el fondo hasta el final de nuestros días y ahí cito cada vez como ejemplo que tuve una experiencia disculpen lo cercana pero por una persona adulta mayor Yoyita Martínez que en realidad su nombre verdadero era Ofelia Martner que hacía de mi abuelita en el programa de televisión donde yo trabajé y ella trabajó hasta los 93 años 93 años de manera voluntaria por supuesto y fue como una velita que se fue apagando de a poquitito pero era impresionante era impresionante el trabajo la riqueza las historias de Camarín son temas absolutamente inolvidables y son tesoros que yo tengo conmigo ahí en mi corazón entonces creo que sería muy significativo que pudiéramos contactar a la directora ministra si de repente usted ahí nos puede echar una manito y al protagonista de la película que además fueron galardonados hace poquito también y que nos pudieran venir a contar a la comisión de personas mayores y discapacidad acerca de su experiencia el cambio de vida como para ella también como directora fue el tratamiento que le dio esta película documental como hay mucha trastienda que es increíble y que nos abrió un mundo de sensibilización de conocimiento que tantas veces está relegado yo creo que este documental película ha sido profundamente determinante y para todos los grupos etarios los jóvenes los niños han quedado muy sorprendidos con este trabajo así que no sé si están de acuerdo en que los invitemos los invitemos perfecto tomamos el acuerdo perfecto ministra no sé si antes de pasar al segundo lugar de la tabla quiere comentar algo finalizando tiene que dar el audio ahí sí discúlpeme la verdad presidenta es agradecer las aportaciones que han hecho he tomado noche nota el tema de simplificar la postulación en el lenguaje simple es cierto que a través de las bibliotecas regionales biblioredes hay un espacio donde se hace capacitación para postular a nuestro fondo también hemos simplificado bastante los procesos sobre todo a raíz de la pandemia que hay digamos documentos que no se puede ir una notaría que no se podría hacer presencial hemos simplificado muchísimo los formularios pero siempre se puede hacer más presidenta así que tomo eso el tema de la ópera coincido no en tema económico también una una percepción de que la ópera es de élite de hecho no lo es como y me gusta escucharla usted con toda la pasión que coloca ¿no? como como persona de del mundo de las artes escénicas qué significa ese ámbito y acompañamiento también creo que hay mucho también que el audio tiene que ir acompañado muchas veces y eso no no resulta de la diputada Mar muy interesante efectivamente el tema del trabajo con los barrios con las municipalidades es crucial y eso también es un trabajo que hacen nuestros seremis pero que hay que hay que reforzarlo insistir un poco más porque ese es un espacio de acompañamiento entre ellos de en fin de sociabilidad de emocionalidad y de sentirse todavía activo y respecto a a a Maita Alverdi ¿tiene un lápiz y papel presidenta? sí por supuesto anote 5699 5699 o si quiere me lo manda todo de nuevo ministra si quiere ministra si quiere nos lo manda directo porque como está haciendo televisado tiene razón tiene razón tiene razón discúlpeme yo quería hacer no se preocupe no se preocupe disculpe Maita si ya con ese 569 está recibiendo llamada no 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 pero si quiere nos lo manda por whatsapp encantada ya pobre si te imagino que me disculpe por favor no se preocupe no 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 si alcanzamos a inventarlo no se preocupe no se preocupe entonces lo esperamos de manera directa para hacer los contactos respectivos para que lo podamos tener acá en la comisión ministra agradecer su su visita su exposición pedirle que nos mande por favor para compartirlo en el whatsapp de la comisión de personas mayores y discapacidad su presentación eso así cada uno la tiene con las estadísticas y con todo lo que lo que mencionó acá y agradecerle agradecerle su visita Loreto Elvira por acompañarlas ya muchas gracias a usted muchas gracias a usted presidenta y por su intermedio a todas las diputadas y diputadas que han concurrido a esta sesión y siempre dispuesta abierta permeable a iniciativas ideas que puedan enriquecer fortalecer ampliar la labor de nuestra cartera en favor de los adultos de las personas mayores así que le voy a mandar entonces la presentación perfecto muchas gracias ministra que estén muy bien muchas gracias 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 chau Elvira Loreto chau chau ministra pasamos al segundo lugar de la tabla que tiene por objeto recibir a Paola Santibáñez profesional de la biblioteca ahí está Pao esperándonos muchas gracias para que vea conocer el micrositio sobre datos de discapacidad su funcionalidad y entrega de datos estadísticos creados por la biblioteca del congreso nacional yo sé que yo sé que no nos queda mucho tiempo pero igual Pao si no alcanzamos ahora la podemos invitar en otra ocasión porque tenemos que dejar un espacio para un tercer punto que tenemos en la tabla que trata de la del para entregar el texto refundido de de los de los de los del proyecto que estamos trabajando ¿ya? Bueno Paola tiene la palabra muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias presidenta bueno aparte por agradecer la invitación para nosotros es súper importante poder volver a exponer en esta comisión ante los parlamentarios y parlamentarias presentes entendemos el tema del tiempo así que yo creo que lo vamos a hacer muy breve porque tenemos objetivos muy claros con esta presentación entonces de ser posible voy a pedir si pueden autorizar que mi compañero Francisco Maderdones pueda compartir pantalla para que ustedes puedan conocer el micro sitio la vez anterior que estuvimos acá nosotros les presentamos una base de datos y en ese en ese momento ustedes estaban muy contentos y contentas por el trabajo que habíamos realizado no obstante y tomando en consideración quizá un punto que acaban de tocar con la ministra es que para nosotros estamos es muy importante estar en permanente en permanente búsqueda de cómo facilitar el acceso universal a la información que ofrece la biblioteca a través de sus productos y servicios y lo que queremos presentar hoy día básicamente con este micro sitio es un avance significativo en relación a eso la base de datos que ustedes pudieron conocer era una base de datos que es muy ha sido muy bien ha tenido una muy buena acogida ya está abierta a público acceder a las cuentas confiables pero sabíamos que era necesario contar con un micro sitio que pudiera mostrar esta misma información de una manera mucho más sencilla mucho más accesible que permitiera un primer acercamiento de manera muy fácil a esta información y que sea esta ventana de entrada digamos a la base de datos que probablemente sea el sitio más visitado para personas profesionales o personas más interesadas más especializadas en el tema ¿ya? no sé si Francisco puede compartir ya y bueno ¿y por qué es tan importante esto? porque nosotros este micro sitio tal como nosotros les comentamos a ustedes en esa primera instancia todo este trabajo lo hemos desarrollado teniendo en consideración las necesidades de información que tiene esta comisión en particular dado como todo el trabajo que se viene realizando desde que ustedes eran bancadas por la discapacidad y desde ese ámbito quiero que sepan que este micro sitio no está liberado público sigue siendo un sitio privado que manejamos solamente al que podemos acceder solamente algunos profesionales de la biblioteca y que queremos mostrárselo porque nuestro interés principal es poder contar con la opinión con las sugerencias de información que ustedes nos pueden hacer y por supuesto ojalá poder confirmar el apoyo de tanto usted presidenta como de la comisión para el lanzamiento oficial ojalá para fines de octubre si es que a ustedes les parece porque creemos que finalmente es una muy buena puerta de entrada de información para no solo para el congreso nacional sino que para la ciudad y ciudadanía en general así que le voy a dejar a Francisco para que puedan podamos tener como una rápida revisión de cómo es el micro sitio Gracias presidenta por su intermedio quisiera presentar conceptualmente lo que es este tipo de este micrositio básicamente el micrositio busca relevar información que habitualmente se está presentando que se está preguntando respecto del trabajo en general de las comisiones y por eso siempre y tal como lo señalamos en la vez anterior nos dedicamos a relevar como dije cuáles son los indicadores y cuáles eran las características más importantes para ello en la página de aterrizaje obviamente hay una especie como de panel de control con algunas de las cifras que habitualmente se requieren tener en cuenta y también se busca explorar datos por categoría pero también deseamos y quisimos básicamente hacer un pequeño vistazo porque en realidad Chile no es una isla aunque a veces pareciera que lo fuera pero en este caso dar el panorama global respecto de cómo se genera en general o cómo está en general el tema de la incidencia de la discapacidad de los países del mundo según el informe de la OMS del 2011 que globalmente es el que está disponible no hay muchos más y a partir de este mapa quisimos presentar cuál era precisamente esa prevalencia para que hubiese un contexto generalizado ahora sin el afán de abundar excesivamente pero por ejemplo en alguno de los ámbitos de los cuales nosotros quisimos presentar esta información está como pueden observar encuestas de educación y trabajo y respecto de los datos por ejemplo educacionales cuando uno los toma también quisimos entregar cuáles eran los elementos primordiales pero también lo acompañamos con un elemento georreferenciado y con una visita guiada entre comillas a los datos georreferenciados de en este caso por ejemplo las escuelas especiales cuál es el panorama país cuáles son algunos casos especiales las zonas con menor disponibilidad de escuelas especiales también quisimos avanzar hacia las zonas con menor presencia cuáles son los casos típicos en el país los sectores con mayor presencia como pueden ver fuertemente urbanos y centralizados y también algunos ejemplos bien interesantes que se dan dentro de la propia región metropolitana una distribución espacial desigual en la cual por ejemplo las zonas de la la condición socioeconómica más alta curiosamente no tienen mayor distribución de escuelas espaciales que eso es algo que habitualmente se analiza cuando uno empieza a observar los datos y por supuesto que algunos aspectos especiales respecto de estas escuelas la mayor cantidad etcétera cuando son preguntas que habitualmente se pueden estar realizando en el trabajo y en el desempeño las escuelas especiales por el tipo de discapacidad atendida y la disponibilidad de establecimientos que los tratan también en este caso por ejemplo el programa de integración escolar el pie que como se distribuye y también hicimos una visita o perdón una como una guía un recorrido guiado para lo que son las distribuciones en el país se ve que en general como programa es más distribuido tiene más es más amplitud territorial en la zona ¿cierto? básicamente es explorar cómo se se presenta no solamente tiene mayor distribución que las escuelas especiales sino que también se enfoca mejor en la amplitud tanto en el área urbana como en el área rural incluso en sectores donde habitualmente hay poca poca cobertura de estos servicios cada uno de estos apartados también entrega un acceso a más recursos en la biblioteca si ustedes requieren también se pueden encontrar más recursos dentro del buscador integral de la biblioteca que no solamente incluye lo que hemos mostrado georreferenciado sino también informaciones documentos y en general todos los recursos que pueden acceder a través de lo que es la biblioteca del congreso por supuesto el amplio catálogo que posee y básicamente la idea es para ustedes siempre poder generar este espacio en el cual puedan sustentar sus necesidades de información y eso a mí desde un punto de vista profesional me da una una sensación de que hemos conseguido abarcar por lo menos una porción significativa de lo que habitualmente se requiere también hay esto muy brevemente pero se pueden buscar datos y documentos que sustentan por ejemplo el mismo informe de discapacidad en el mundo de acuerdo a la OMS también está incorporado no solamente está el link sino que también está a manera de a manera de documento físico y por ejemplo hay resultados de la encuesta CACEN informe mundial de discapacidad y también el segundo estudio nacional de la Senadis que está en el ámbito de las encuestas así que básicamente ese es el sitio y las funcionalidades en las cuales nosotros hemos buscado acompañar la necesidad de trabajo pero también no solamente de la comisión sino en general de todo lo que se tiene que tratar cuando se habla de discapacidad evidentemente hay algunos elementos que necesitan retroalimentación pero también hay ámbitos en los cuales nosotros nos ceñimos porque básicamente se busca relevar información de carácter oficial y eso me parece sumamente importante de poner de manifiesto señor presidente eso es básicamente el sitio me parece que Juan Carlos necesitaba también decir por su intermedio señora presidenta si me lo permite que le sea la palabra si es que hay tiempo por supuesto está por ahí Juan Carlos si no está se durmió Juan Carlos se durmió Juan Carlos se me había apagado el micrófono buenas tardes no todavía no voy a dormir gracias qué broma señora presidenta muchas gracias muchas gracias a todos los miembros de la comisión por recibirnos yo lo único que quería acotar en este sentido era que este sitio fue desarrollado en función de la experiencia que tuvimos la primera vez en que presentamos la base de datos como bien decía Francisco hace un rato este sitio lo que pretende es relevar la información sobre discapacidad en Chile con aquellos datos que son los más relevantes desde el punto de vista de las necesidades de información y al presentar inicialmente nosotros la base de datos nos dimos cuenta que hay que generar una forma de visualizar la información que permita de manera ágil de manera rápida poder llegar a aquellos datos que son más relevantes y por eso se eligieron dos temas principales el principal es el tema de la educación y el segundo el tema de trabajo y por supuesto aparte de estas cifras que estas cifras se reflejen en las diferencias que se manifiestan a nivel territorial por eso todo este sitio está orientado a entregar cifras oficiales que se pueden comprender desde el punto de vista territorial y que se pueden explorar a nivel de detalle hasta llegar por ejemplo a la identificación de cada uno de los establecimientos educacionales del país que tienen educación especial por el tipo de educación especial que tienen como también aquellos establecimientos educacionales que incorporan el programa de educación especial y más adelante a partir de los datos que nos entregue el registro civil vamos a poder tener un perfilamiento de las personas que están o que son sujetos de estar sujetos a la ley de discapacidad y por lo tanto poder reflejar esa información tanto a nivel nacional como a nivel de los distintos territorios por lo tanto lo que pretendemos aquí es entregar un sitio de trabajo para la comisión pero que sin embargo dada la cantidad de información que esta posee creemos nosotros que es un sitio que puede tener un alto impacto también para todas aquellas personas que están interesadas en información sobre la discapacidad en nuestro país eso no más presidenta muchas gracias por la oportunidad y esperamos poder seguir colaborando con la comisión en esta información que sea relevante para el trabajo muchas gracias muchas gracias Juan Carlos no sé si quieren alguna palabra solicitada qué rara la pregunta que hice no sé si quieren alguna palabra no perdón si quieren si quieren se ofrece la palabra qué raro como pregunta solo una consulta pequeñita tienen ya está a público ¿no es cierto? la página todavía no la van a lanzar la base de datos diputada presidenta la base de datos que fue lo que presentamos la vez pasada está abierta a público y es de libre consulta es este micrositio en particular que nosotros nos hemos liberado esperando en el fondo del visto bueno usted y algunos comentarios que quizás nos pueden ayudar para hacer algunas mejoras ¿y tienen tienen un contador de visitas o algo de lo que ya está de lo que ya se puede acceder o no? como para tener una estadística más o menos creo que Google Analytics entrega esa información simple curiosidad para saber cuántas personas más o menos la consultan la visitan sí presidenta para responder básicamente claro tiene tiene algunas consultas pero son los que hemos estado viendo y testeando ya el asunto entonces no sería muy parcial por el momento dar ese tipo de cifras ya no se preocupe no se preocupe no sé si quieren hacer alguna consulta estimados estimadas se ofrece la palabra parece que no si quieren dejen de compartir la palabra Gustavo para poder ver a los diputados y diputadas si hay alguna palabra solicitada porfa pero al parecer no porque estarían preguntando bueno agradecerles Paola Gustavo Juan Carlos era broma lo del micrófono de lo que estaba durmiendo era broma agradecer su exposición y sabemos que contamos con usted y con el tremendo trabajo que realizan tremendo trabajo que realizan así que agradecer su su espacio su tiempo y obviamente los vamos a estar invitando y cada vez que ustedes por supuesto sientan la necesidad de difundir de venir a consultar a compartir son las puertas abiertas de la comisión por favor ¿ya? Muchas gracias presidenta vamos a tomar su palabra y la vamos a dedicar entonces al lanzamiento tanto que no a la comisión para que puedan ser parte de ese hito también institucional de poder poner a disposición este micro sitio a la ciudadanía así que maravilloso ojalá que pueda ser en un momento en que podamos ir que no coincida con la sala porque siempre pasa que nos invitan actividades y tenemos sesiones legislativas entonces sería muy interesante que pudiéramos estar ahí la comisión en pleno participando sí, sí, sí vamos a buscar y coordinar un buen horario y un buen horario y día por ustedes muchas gracias muchas gracias Paola Juan Carlos y Gustavo un abracito que tengan y pasamos al último punto de la tabla que es conocer el texto unificado de los proyectos de ley refundidos contenido en los boletines 14310-35 y 14549-35 que establece promueve y garantiza la atención médica social y educativa así como la protección e inclusión de las personas con la condición de espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo encargado a los asesores de los parlamentarios y parlamentarias ya tenemos un texto el texto refundido no sé si lo compartió en el grupo ya está compartido en la comisión para que lo revisen pusimos un nuevo plazo de indicaciones estimados y estimadas porque la verdad es como harto trabajo hay mucho que recopilar con la sesión extensa que tuvimos es muchísimo material y la idea es hacerlo con urgencia pero con mucha responsabilidad así que el nuevo plazo de indicaciones que pusimos Matías es hasta el mira inicialmente era hasta el 12 de octubre pero lo extendimos hasta el viernes 22 ¿por qué? porque la idea es que el 26 lo tengamos ya con las indicaciones y empecemos a trabajar entonces la idea es que para la próxima semana podamos empezar a trabajar el proyecto de hipoacusia ¿les parece? yo hago así ¿les parece? Rubén diputado Rubén ¿quiere la palabra? pensé que estaba pidiendo la palabra solamente le estaba apoyando ah perfecto perfecto ¿es que el compañero Moraga? el compañero Moraga sí pues ¿cómo estás compañero? ya estimados entonces teniendo el texto nos conectamos y esperamos que podamos tener luego a la invitada a la directora de cine y a la gente de Topo acá para que nos cuente su experiencia maravilloso y habiéndose cumplido ninguna otra consulta ¿estamos bien? no hay ningún oficio ¿no? ¿está todo perfecto? habiéndose cumplido entonces el objeto de la tensión de la tensión de esta sesión y nos despedimos de los diputados Moraga Cuevas de la Paulita África y todos y todas que se encuentran hoy día que tengan linda semana nos vemos mañana muchas gracias ¡Gracias!